Bueno, gente, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo, noticias frescas, ¿vale? Noticias frescas, noticias de última hora. A ver, no son de última hora, ¿vale? Salieron ayer, pero no pasa nada. Bueno, ayer, de hecho, lo que estábamos diciendo, salió el oficial Weakland Dragon Ball News, ¿vale? Donde hablan de casi todos o todos los juegos que hay actualmente de Dragon Ball, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en febrero, ¿vale? En febrero es el Battle Hour donde van a dar noticias frescas de juegos de Dragon Ball. Serán las finales del Dragon Ball Fighter, ¿vale? Las finales serán también en febrero. De hecho, en este evento, ¿no? En el Battle Hour. Y tendremos las finales de Dragon Ball Fighter que, si nada falla, las tendremos en Twitch, ¿vale? Las veremos en directo en mi canal de Twitch. Bueno, las podéis ver en el canal que quieras, ¿vale? Pero si la ves en el mío, mejor. Así que eso. Y ahí es donde seguramente veamos gameplay del Android 21 con batas, ¿vale? El nuevo personaje de Dragon Ball y noticias con un nuevo personaje, una season, rollback, que no va a pasar. ¿Me entendéis, no? De hecho, este vídeo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Que vamos a ver ahora todos juntitos y de la mano como buenos amigos. Hay una cosa que creo que os va a alegrar a los fans de Dragon Ball Fighter, en el cual yo me incluyo, por supuesto. Y nos da tranquilidad. Sobre todo tranquilidad a la gente que esperaban, oh, Dios, el juego, van a anunciar cosas, no sé qué. De hecho, ya lo anunciaron, ¿no? Con la 21, pero más cosas. Vale, más cosas. Y esto es a lo que voy. Vamos a darle play a esto. No lo voy a ver entero. De hecho, le voy a dar pa'lante ya. Le voy a dar pa'lante. Vamos a ver. Dragon Ball Legend. Esto no nos interesa. Al menos por ahora, hasta que me enganche a él. No lo he probado, el Dragon Ball Legend. La verdad, debería de probarlo, quizás. Me parece muy chulo, ¿eh? Muy vistoso. No estoy diciendo que sea malo ni nada, ¿vale? Simplemente que no he jugado a Dragon Ball Legend, coño. Pero, Jim, ¿por qué te enfadas y nadie te ha dicho nada? Tío, vaya muñecos, brother. Vale, vamos a darle pa'lante. Vamos a lo que nos interesa. El Dokkan Battle tampoco. Dragon Ball Kakarot, que sí. ¿Del Dragon Ball Kakarot? Realmente, Nintendo Switch versión de la game. ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Vale? Que será un buen año... Que va a ser un buen año para el Kakarot. O sea, se vienen DLCs para el Kakarot. Eso está bien. ¿Este qué es? Dragon Ball Xenover 2. A ver, a ver, a ver. El productor de Dragon Ball Xenover 2. Torreleo, Legend, DLC, Pack 1 y Pack 2. Es cierto. Es cierto. Yo creo... Y ahora os lo voy a decir, ¿vale? Ahora os lo voy a decir. Ahora os lo voy a... No sé si estáis de acuerdo conmigo en lo que voy a comentar ahora, ¿vale? Vale, se van a venir más DLCs para 2022. Está muy bien. Me alegro mucho para la gente que juega al Xenoverse, al Xenoverse 2. ¿Vale? Yo pienso... Yo pienso que el Xenoverse 2... Es que a día de hoy creo que a la mayoría de gente ya no le interesa o no le interesa tanto. Hay gente que sí, ¿vale? Que sí, que todavía juega, que todavía consume contenido de Xenoverse 2. Pero yo creo que a partir de que salió Fighters, hubo una gran mayoría de gente que dejó de importarle el Xenoverse 2. Aunque sacaran DLCs, aunque sacaran cosas. Se centró en ver contenido del Fighter. Ya sea jugarlo o simplemente no jugarlo y verlo, ¿vale? Como es desde los ojos de un espectador únicamente. De hecho, en el canal hay mucha gente que ni tiene el Fighters. No tiene el Fighter, pero consume vídeos del Fighter porque les encanta y ya está, ¿vale? Pues yo creo que una gran base de jugadores y de consumidores de Xenoverse 2 dejó de hacerlo cuando salió el Fighter. Y con el Fighter pasará lo mismo cuando se anuncie un nuevo juego de Dragon Ball de lucha, quiero decir, ¿vale? De lucha. O sea, tengo esa sensación, hombre, de lucha, sobre todo si es un poco más tirando competitivo y tal, ¿no? Que es lo que a la gente le mola. Porque salió el Kakarot y a la gente, pues, el Kakarot le gustó y tal, pero no dividió a... O sea, la gente, al que le gustaba el Fighter, ya era el Fighter. Y al que le gustaba el Kakarot, le gustaba el Kakarot. Me alegro un montón, ¿eh? Por Xenoverse 2. Me alegro mucho de que sigan sacando cosas. Aquí está la nuestra. Esta, esta, esta MILF, esta MILF sexy es la que nos va a decir lo bueno. Happy New Year. Por cierto, me dijo guapo. A vosotros, la Tomoko... Voy a darle aquí. Ahí está. La Tomoko, productora de Dragon Ball Fighter, os ha dicho guapo alguna vez? Porque a mí me lo dijo en España. You are very handsome. A mí y al de Bandai. Ah, y que dónde había paella. Que dónde podían comer paella. Vale, Manipliers 2021, que ha estado de puta madre el Fighter. Y ojo a esto. Vale. El World Champion Tournament. Vale. Esto se ve bien, sí. Ah, ah, aquí, 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 aquí. We're going to keep powering up Dragon Ball Fighter in 2022. ¿Vale? Ya podemos hacer así. Ah. ¿Vale? Como cuando estáis con vuestra novia. Vamos a tener contenido de Dragon Ball Fighter. Al menos esto ya nos garantiza que va a haber parches. Que va a haber, bueno, parches barra DLCs. O de las dos cosas, seguramente. Y que van a seguir apoyando el juego. Eso me pone caliente. Eso me pone caliente. Es algo que realmente ya sabíamos. ¿Vale? Porque el anuncio de la 21, combata. De doctora. Ya nos indicaba que el juego iba a seguir a su ritmo. ¿Vale? Pero que iban a seguir sacando cosas. Y todo este tipo de cosas. ¿Vale? Así que por esa parte es de alegrarse, ¿no? Por supuesto. De hecho, tengo muchas ganas de que llegue febrero con las finales para ver las novedades. Para ver, de hecho, también tengo muchísima curiosidad y muchas ganas de ver a la 21, ¿no? La nueva versión de la 21. A ver los movimientos como él, los especiales. Todo eso le tengo bastante, bastante ganas. Y hype. ¿Por qué no decirlo? Ya está. ¿Vale? Es eso. Básicamente que van a seguir otro año más apoyando el juego y que está bien, ¿vale? Esto ya no sé lo que era. ¿Esto qué era? Dragon Ball The Breaker. Vale, juego que todavía, pues, bueno, que no, no, no tenemos ni fecha, creo. No sé si es que dan la fecha. 2021, voy a dar un poquito para adelante. La beta. Aquí está. Landing the game. Relay 2022. Vale. No se sabe. Nada. Están haciéndolo. Va, va, va. Vale, y otra vez vuelvo aquí el teletabi este. Vale, eh. Eh, varias cosas. Varias cosas. Aparte de eso, aparte de eso, os comento que CyberConnect, ¿vale? CyberConnect, los maravillosos genios de los Naruto, entre otros, ¿vale? Los Naruto Ultimate y todo esto. Van a presentar nuevo juego que dicen que será un bombazo. Un nuevo juego anime. En febrero. En febrero. Cuando son las finales del Dragon Ball Fighter. ¿Nuevo juego de Dragon Ball? Rollo... A lo mejor, eso, ¿no? Rollo... Naruto. ¿Un One Piece? Rollo Naruto. ¿Más competitivo, quizás? No lo sé. Pero en febrero tenemos anuncio del nuevo juego de CyberConnect. Está muy bien eso porque... O sea, para que se junten ahí buenas noticias y buen hype para lo que nos espera, ¿no? En nada. En un mes, ¿vale? En un mes. Así que, nada, chicos. No hay imágenes, ¿eh? No hay imágenes. No hay nada. O sea, si hubiera algo, un teaser, cualquier cosa de lo del juego de CyberConnect. De hecho, no se sabe ni qué juego será. No se sabe todavía, ¿vale? Simplemente ha dicho que nos va a dejar boquiabiertos. Que vamos a alucinar, ¿vale? Con el anuncio. Los propios chicos de CyberConnected. Así que eso, pues, hace que estemos más calientes todavía. Bueno, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Las noticias, sobre todo, bueno, lo del nuevo juego de CyberConnect. Que vamos a tener todo 2022 cubierto con Dragon Ball Fighter. Creo que está muy bien. Y lo dicho, nos veremos en febrero con todo esto que os he comentado. ¡Muchísimas gracias, gente! Dejad un buen like si os ha gustado, por supuesto. En los comentarios me podéis decir lo que queráis. Que yo siempre os leo. Un beso. ¡Feliz año, gente!